Introducción El diseñador de objetos para impresión en 3D crea soluciones a problemas cotidianos e industriales mediante softwares de diseño asistido por computadora. En esta capacitación aprenderás a Evaluar la elección del software para la realización del diseño según las especificaciones del cliente. Elegir el material y la tecnología más adecuada para la construcción del diseño de acuerdo con las condiciones previstas de uso. Aprovechar los servicios de impresión tridimensional en línea y experimentar sus diferentes experiencias colaborativas. Utilizar un software basado en el diseño paramétrico para la elaboración de diseños basados en geometrías sencillas. Personalizar objetos con lemas o tu firma y realizar análisis de resistencia estructural a tus diseños. Promover tu trabajo y tus servicios a través de diferentes bancos de imágenes y comunidades de diseñadores digitales en internet. Aprovecha esta capacitación para diseñar tus propios utensilios, piezas de repuesto, figuras decorativas y objetos de alto rendimiento para uso industrial. El informe de los que se disponen está en la descripción del diseño de los que están haciendo. Questa es la descripción de los que se publican en línea. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ...